Cuando me nos acordé, la viejita de ella me habló, me dijo, niñadina, niñadina, le dije, te estás quemando el rancho, pero ya estaban las llamas bien altísimas. Fue cuando ya me levanté yo y aquella muchacha se vino a echarle agua, ya vino ella y llamó los vecinos, ya vinieron todos los vecinos. Así, narra niña Antonia el incendio que terminó con todo lo poco que tenía, pues ella es un adulto mayor que tiene 73 años de edad y toda su vida se ha dedicado a trabajar de manera ardua, ya que es madre soltera y que no sabe ni cómo ni en qué momento ocasionó este incendio. Ella reside en la avenida San Luis de la Colonia Milagro de la Paz en San Miguel. Pero muy aparte de todo lo ocurrido, ella agradece a Dios que solo se hayan presentado daños materiales y que ella esté bien. Pero el sol siempre sale después de cada tormenta y así sucedió con niña Antonia. El alcalde Miguel Pereira a primeras horas de la mañana atendió el llamado de esta migueleña y llegaron trabajadores con material para construir la casa de niña Antonia. Ya todo lo que él se ha propuesto se está viendo, verdad, porque no se miraba nada, pero hoy sí se está viendo, porque mire cómo estaba yo allí. Ahí me convenció que todo va bien. Ante la necesidad que tenía niña Antonia de que le construyeran su vivienda, hoy está muy contenta y escucha usted cómo le agradeció al Edil Migueleño. Yo le agradecería mucho, mucho, y que sí, primeramente Dios, vamos a ir a votar por él, porque eso es lo que merece. Vamos a dar el voto, primeramente Dios, porque lo merece también. Pero eso no es todo. En el momento del suceso, ella dice que el alcalde Miguel Pereira le mandó personal médico y además medicamento porque ella padece de algunas enfermedades. Me mandaron medicina, ya me tomé la pastellita, bendito sea Dios y a la señorita, que el señor me la bendiga, a su familia y a ella, y a toditos, y a el señor también de don Miguelito. Y es que no cabe ninguna duda. Ninguna obra es pequeña y más cuando se trata de ayudar a quien más lo necesita, así como niña Antonia, que recuperó la esperanza y la fe después de que la tenía perdida, gracias a todo el apoyo que ha recibido. Con imágenes de Saúl Morales, informó, para Noticieros TVM, Marcela Hernández. Gracias.